¡Hayai, hayai! Hola amigos, yo soy Usagi-chan y estoy aquí para darles rápidamente la información de las cosas que suceden en Japón y en México, relacionado al mundo del manga y anime. Aquí podrán encontrarme cada miércoles con video exclusivo y los sábados dentro del resumen semanal de Noticias Manga. Por favor comenten si les agrada la información y esta nueva sección. Además si les gustaría ver datos de otras series. ¡Esperamos su apoyo! ¡Iniciamos el Hayai, Hayai de hoy! ¡Ikimaas! Se revelaron las portadas número 22 y 23 de la edición Remix de Bleach, Manga de Tite Kubo. El manga de corte erótico Futari Echi tendrá un anuncio muy importante el próximo 22 de septiembre. La editorial Planeta Comic publicará en España una edición de un tomo del manga Uzumaki. Pizuna Hatsune de No Game No Life tendrá muy pronto una nueva figura en Japón. En diciembre habrá nuevas figuras de Boruto. Estas tendrán un precio de 864 yenes. La Jump Festa de este año se realizará en diciembre 16 y 17. Esta imagen promociona el evento. Para abrir el año 2018 se estrenará una figura de Goku Niño, la cual costará 5.940 yenes en Japón. Aquí la portada de la Weekly Shonen Magazine número 41, encabezada por el manga Domestic Nack Kanoyu. La próxima Weekly Shonen Sunday incluirá el capítulo 366 del manga Magi. El videojuego Dragon Ball FighterZ tiene una nueva androide. Se trata del número 21, diseñada por el mismo Akira Toriyama. Seishi Kishimoto, gemelo del autor de Naruto, ha iniciado la publicación de Mad Kimera World, su nuevo manga. Esta es la imagen promocional de la tercera temporada de Shokugeki no Soma. Se liberó un póster publicitario de los nuevos videojuegos Pokémon, Ultrasol y Ultraluna. Panini Manga México aseguró que el tomo 22 de Ataque de los Titanes saldrá a la venta en octubre. Este 22 de septiembre habrá una firma de autógrafos de los actores de doblaje de Dragon Ball por parte de Club Panini México. Este mes salieron a la venta unos tenis de edición especial de la serie Neon Genesis Evangelion. El sábado 30 de septiembre se inaugurará un Panini Point en Zona Rosa, Ciudad de México. Yo soy Usagi Chan y nos vemos el próximo video. Bye bye. Chau!